Un gravísimo hecho de inseguridad se vivió en las últimas horas en el sudoeste chaqueño. El domingo por la noche, en la localidad de Coronel Dugrati, un reconocido empresario agrícola, fue abordado por delincuentes y el mismo resultó con lesiones de consideración. Soledad porque íbamos pasando y bueno, de repente escuchamos muchos oritos y nos acercamos a ver qué pasaba. Y bueno, nos encontramos con esto y ahí el tipo saltó por la casa de Ari Kimmich. La gente que estaba sentada acá en la vereda de la plaza lo vieron y varios hombres lo salieron a correr, pero no lo pudieron agarrar, desgraciadamente. Sí, toda la gente que miraba en la plaza y nos poníamos a mirar y bueno, como escuchábamos un grito de una mujer, por supuesto como cualquier persona bajamos a ver y bueno, y ahí la vimos la señora desesperada y... ¿Y la señora? Creo que sí, la señora de la casa. Creo que recién llegaba ella. ¿Y ahí vieron a una persona que salió corriendo? Yo no la vi que salió a correr. Nosotros lo primero que hicimos, vinimos a ver a la señora que gritaba, más que preocuparnos por el tipo, nos preocupamos por la señora que gritaba tanto. Y bueno, ahí entramos en la casa y ahí vimos cómo estaba golpeado su marido. ¿Estaba tirado en el piso, desmayado? ¿En qué condiciones lo viste? Sí, estaba todo ensangrentado, muy golpeado. Terrible, pobre hombre. La verdad, la situación que pasó no se la... ¿Golpes en la cara? ¿Tenés conocimiento con qué le golpeó? No, ni idea, ni idea. La verdad que ni sé. Las personas que lo corrieron, que estuvieron ahí en más contacto con el tipo, dicen que tenía un arma, no sé, hay una bolsa negra. Pero eso no sé si será cierto, porque yo eso no vi. Sí saltó por la reja, los que estaban en la plaza lo vieron que saltó por la reja sobre la calle Mariano Moreno. Nosotros vinimos por este lado, por la calle acá, está enfrente de la municipalidad. ¿Y el señor estaba desmayado? El señor estaba consciente, pero no estaba... no sé cómo explicarte. Estaba muy golpeado, pobre. Estaba en condiciones, no podía hablar, ¿no? No, no, estaba en el piso. ¿La gente logró reducirlo al ladrón? No, lo corrieron y... ¿Logró escapar? Sí, el señor que lo tuvo más cerca no se animó a encararlo porque estaba armado, pero dijo él que estaba armado, yo no lo vi. Dijo él que estaba armado, no se animó a encararlo, pero sí lo corrieron. Varios vecinos y gente en vehículos que lo solieron a correr, pero no lo agarraron. La verdad, sí, lo único que puedo destacar realmente es de toda la gente que se comprometió en salir corriendo al tipo porque eran muchos los que lo corrían, los que lo salieron a correr. Y bueno, y toda la gente que se acercó acá a ayudar a la señora y al señor que estaban en esa situación. Karina, por último, ¿sabés si los golpes solos fueron en la cara, en la cabeza, en qué parte del cuerpo? Y el señor estaba re golpeado, tenía, o sea, es feo decirlo, pero tenía la cara así muy ensangrentada, no sé exactamente dónde eran los golpes. El señor estaba en el piso y bueno, el escenario que se veía era horrible, mucha sangre, y el señor estaba así re golpeado. Gracias. 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 Gracias.